En general esta plática va a ser para que ustedes conozcan las opciones y alternativas que AG Electrónica les ofrece para lo que es la medición de dióxido de carbono y también aclarar algunas dudas y cuestionamientos que han surgido sobre este tema de lo que es el dióxido de carbono. Bueno, vamos a hablar sobre especialmente qué son los medidores de CO2 y para qué nos sirven actualmente, ¿no? Entonces, no sé si gustas empezar. Sí, así es. Primero que nada hay algo muy importante, ¿no? Encontrar esa razón, encontrar ese motivo para monitorear lo que es la concentración de dióxido de carbono. Aquí hay un dato, un caso muy interesante. Hay muchos estudios en los cuales se está demostrando que la propagación de virus, sobre todo lo que es el COVID-19 o virus en general, se está dando por medio de los aerosoles, es decir, de lo que es el aire en un espacio cerrado. Y estos prácticamente son factores que llegan a afectar en un dado caso al lugar. ¿Por qué? Porque puede incluso generar lo que son los contagios. A final de cuentas, este nuevo indicador que se está generando hoy en día por la situación que vivimos actualmente, pues es básicamente con ese objetivo, tratar de reducir los contagios en un mismo lugar. No quiere decir que vamos a eliminar el COVID-19. Eso hay que tenerlo en claro, que no vamos a eliminar virus. Simplemente es un indicador más para regresar a esta nueva normalidad y para evitar lo que son los contagios. Es prácticamente algo que se busca que se esté utilizando para lo que es esta nueva normalidad. De hecho, bueno, como lo acaba de decir mi compañero, es importante estar monitoreando constantemente los espacios en los que nos encontremos. Porque como ya hay bastantes estudios acerca de cómo funciona o cómo se transmite el virus de COVID-19, encontramos que muchos de los casos se transmiten en espacios cerrados. Entonces, ahorita los procesos que se están llevando con la nueva normalidad, los procesos de sanitización, tenemos que agregar la medición del CO2 del ambiente como un factor más de medición para prevenir la propagación de este virus. Como bien lo comentaste, Eric, no es una manera de eliminar el virus porque no lo es. Es una manera de detectar qué tan probable es el contagio en una zona cerrada. Entonces, de hecho, hay bastantes investigaciones acerca de los medidores de CO2. Entonces, digo, ahorita vamos a platicar un poco más, pero prácticamente es eso. Es importante monitorear el lugar en donde nos encontremos, sea cual sea, porque de esta manera nosotros vamos a poder saber si nos encontramos en un lugar con alto riesgo de contagio o con bajo riesgo de contagio. Entonces, igual les comento, si tienen cualquier duda que tengan, digo, con gusto vamos a responder las preguntas hasta el final de esta plática. Las vamos a dejar al final. Y digo, ya las resolveremos cada una, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco ahorita de todo esto, de por qué es importante, ¿no? Para eso vamos a mostrarles cómo monitorear el CO2, ¿no? O cómo se monitorea, ¿no? Entonces, para esto, pues, les vamos a hablar un poco de los medidores de dióxido de carbono. Esto nos va a ayudar a conocer el momento adecuado en el que un lugar se tiene que ventilar. Porque, como ya les comentamos, el virus o cualquier tipo de virus se transmite por medio de partículas, ¿no? Normalmente son de saliva. Entonces, nosotros cuando hablamos, cuando inhalamos y exhalamos, soltamos pequeñas partículas de saliva, las cuales, muchas de estas quedan en el ambiente, pero muchas de ellas quedan en el ambiente y suelen caer al suelo. Pero según algunas investigaciones, se creía que partículas hasta de 51 micras caían al suelo y actualmente se está demostrando que esto no es cierto, que esas partículas que nosotros emitimos ya hasta al hablar o al expirar y hacer el proceso de inhalar y exhalar, se quedan muchas de estas partículas en el ambiente, ¿no? Entonces, muchas de estas partículas, pues, son llamados aerosoles. Y estos aerosoles, pues, te quedan ahí y pueden durar bastantes horas. Entonces, si una persona está contagiada de COVID-19 y se encuentra en una habitación y deja estos aerosoles en el ambiente y después se retira y entra una persona sana, pues, muy seguramente se va a contagiar, aunque diga, es que yo no tuve contacto directo con la persona. No, pero por medio de esos aerosoles que quedan en el ambiente, se contagian las personas. Y, de hecho, se ha demostrado que en la mayoría de los casos se han contagiado por esta forma de aerosoles. Entonces, ahora, ¿cómo los medidores de dióxido de carbono nos ayudan? Bueno, los medidores de dióxido de carbono lo que van a hacer, Eric, prácticamente es medir la concentración de dióxido de carbono que existe en el ambiente. Pero como todos sabemos, nosotros, pues, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, entre mayor cantidad de dióxido de carbono cuando se encuentre en un ambiente mayor, digamos, que aerosoles se van a encontrar en el ambiente. Entonces, prácticamente está muy relacionado el contagio del virus con el dióxido de carbono. Es por eso que varios estudios científicos se dieron cuenta que monitoreando la concentración de dióxido de carbono en un lugar, pues, se puede reducir notablemente. Entonces, no sé si nos gusta platicar un poco, Eric, de cómo se constituye el medidor o el sensor de dióxido de carbono. Mira, al final de cuentas, el sensor que utilizan estos medidores es un sensor específicamente para esta aplicación que está constituido por una cámara en la cual se integra lo que es un LED, un diodo emisor, el cual detecta una cierta longitud de onda. En este caso, al momento de que pasa el mismo aire, el flujo de aire, detecta lo que es esta variación y el mismo LED manda lo que es la señal. Prácticamente, ese sería el cerebro como tal de los medidores de dióxido de carbono. En general, de ahí, pues, se deriva lo que es la señal y lo manda a lo que es la pantalla y los indicadores. Otra cosa muy importante, como ya mencionamos, es la ventilación. Al final de cuentas, lo que queremos lograr es que ese ambiente que ya está viciado, que ya está sucio, se renueve por medio de la ventilación natural. ¿Qué pasaría si ustedes, en un dado caso, no tuvieran esa oportunidad? Es decir, si yo no tengo ventanas. Hay la cuestión de si colocan ventiladores, si colocan lo que es, si activan el aire acondicionado. Ante estas situaciones, hay que tomar en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, si ustedes quieren ventilar con ventiladores, realmente lo recomendable es que creen en un dado caso o coloquen ventiladores a diferentes distancias para que el flujo de aire sea constante y, a final de cuentas, ese aire lo redireccione hacia lo que es una ventana. ¿Qué pasaría si yo utilizo lo que es mi sistema de aire acondicionado? En este caso, tenemos que ser muy específicos y tendrían que ustedes tener dentro del mismo aire lo que es una sección de sanitización o desinfección. Hay aires acondicionados en los cuales manejan lo que son las lámparas ultravioleta. Para este tipo de casos, sí podrían activar lo que es el aire acondicionado. Si no tienen estos tipos de accesorios, ¿qué es lo que va a pasar? A final de cuentas, el mismo aire va a estar recirculando y el mismo lugar va a estar propiciado y obviamente vamos a tener los contagios. General, esto es prácticamente lo que es este tipo de medidores, pero también nos genera otra situación. ¿Cuándo nosotros vamos a ventilar el espacio cerrado? De hecho, bueno, esto es importante saber, como ya les mencionamos, lo que nos va a ayudar a hacer los medidores de dióxido de carbono es detectar las partículas por millón que existen. Esta es la unidad, hablando en términos generales, que va a medir el medidor. Entonces, para esto, pues, les presentamos el siguiente esquema en donde les vamos a comentar un poco cuándo es necesario y cómo vamos a saber cuándo debemos de ventilar un lugar. Entonces, de hecho, no sé si puedan ver la imagen. Bueno, ahí se ve la imagen. Vamos a ver que entre 415 partículas por millón y 500 partículas por millón, pues es un ambiente estable, es un ambiente bueno. De hecho, en el exterior, esa es la medición que nos debería de dar un medidor de dióxido de carbono. Entre 400 y 500 ppm es algo normal, es algo bueno. Normalmente, en lugares cerrados, hablando de oficinas, escuelas, lugares de trabajo o otro sitio en donde se encuentren ustedes, debería de ser de 500 a 750 un ambiente bueno, no todavía un ambiente bueno en el que se puede trabajar sin ningún riesgo. Hay que tener en cuenta que entre mayores partículas por millón existen en un ambiente, pues cada vez se va a correr más el riesgo. Entonces, estos medidores de dióxido de carbono nos van a indicar cuándo nosotros ya tenemos que empezar a ventilar un lugar. Un ejemplo, también aquí nos demuestra que a partir de 750 a mil partículas por millón, pues ya tenemos que empezar a tener nuestras precauciones, ¿no? Arriba de mil partículas por millón, pues ya tenemos que ventilar la zona, ya es un lugar peligroso. Entonces, ahorita con esto de la nueva normalidad, del regreso a las actividades laborales, a las escuelas, a todos los centros de trabajo, pues sí es necesario que nosotros tengamos en nuestro lugar de trabajo o en nuestro lugar de dióxido este tipo de medidores, ¿no? Porque solo de esa manera nos vamos a dar cuenta cuando nuestro lugar de trabajo o de estudio, pues, se encuentre en riesgo, ¿no? De hecho, no sé si, de hecho, muchos se dieron cuenta, no sé si, ya lo habíamos platicado. Hace algunos días andaba platicando con mi compañero y nos dimos cuenta que cuando se empezó esto del semáforo amarillo y el semáforo verde de regresar a las actividades, empezaban con un aforo, cierto aforo, en diferentes establecimientos. Normalmente lo veíamos más en restaurantes, ¿no? El aforo, aforo mínimo de 40 a 50 por ciento, ¿no? Entonces, ¿por qué hacían ese aforo? Bueno, porque no tenían que saturar tanta la zona, porque si no se generaba esta cantidad de aerosoles que nosotros ya les explicamos. Pero no había una manera concreta de decir hasta qué punto ya tenían que ventilar una zona, o ya no tenían que permitir más entrada a más personas. Es por eso que aquí los medidores de dióxido de carbono pues nos ayudan, nos dan esa solución. Ya no vamos a estar jugando si 30 o 20 personas, o 40, o ¿sabes qué? Ya aquí también más personas. No, con los medidores de dióxido de carbono nosotros ya podemos tener un aforo controlado sin decir solo 20 personas. Sino cuando mi medidor de dióxido de carbono me indique que estoy pasando las mil ppm, ya tengo que ventilar un hogar. Y por ende ya tengo que reducir el aforo o pausarlo momentáneamente. Sí. Entonces, de hecho, es algo que vimos. Yo creo que todos lo vieron. El aforo limitado a centros lugares. Entonces, con este tipo de medidores, pues nosotros ya vamos a poder determinar concretamente cuándo un lugar ya no está permitido entrar a más personas. Sí, y también yo creo que es otro beneficio importante e interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún dado caso pudimos estar en un lugar en donde cumplían con esa cantidad de personas mínimas y a lo mejor el ambiente estaba viciado, el ambiente estaba contaminado. Obviamente, pues ahí se dieron los contagios. Con esta situación también puede ser beneficioso para todos los clientes, para todas aquellas personas que tienen sus negocios, ya sea restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales, porque incluso van a poder, en un dado caso, aumentar esa cantidad de aforo, pero con este indicador pueden llegar a tener la certeza de que el ambiente está limpio, de que el aire, en un dado caso, si es aire acondicionado, pues está cumpliendo con la purificación o en un dado caso, abrir toda la ventilación posible para aumentar la cantidad de personas en este mismo lugar. O sea, al final de cuentas, son parte de todos estos beneficios que se pueden obtener al tener este nuevo indicador que actualmente se está manejando hoy en día. Entonces, bueno, también vamos a tener en cuenta, digo, resumiendo general, para qué nos sirve el monitoreo de este O2, pues es una forma muy sencilla de asegurar que una habitación, pues, se encuentra adecuadamente ventilada y así minimizar la propagación del virus. No solo el virus del COVID-19, sino cualquier tipo de virus que se pueda transmitir de esta forma, de forma aérea cercana. Entonces, pues, sí, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de meendores de CO2 que existen, ¿no? Para esto les vamos a mostrar una serie de diferentes soluciones que se pueden adaptar para sus necesidades, ya sea para su área de trabajo, su área de estudio o en diferentes partes, ¿no? Pues, no sé si nos gusta hablar un poco, Eric, de los diferentes tipos de modelos que existen de meendores de CO2. Sí, de hecho, primero que nada, como ustedes saben, AG Electrónica es una empresa que, pues, está a la vanguardia de la tecnología. Sabemos que, por la misma situación, nos decidimos aventurar lo que es productos para sanitización, lo que son lámparas ultravioleta y otro tipo de productos que ayudan a la sanitización y desinfección. En un dado caso, estuvimos ya estudiando, estuvimos haciendo la revisión y el comportamiento del dióxido de carbono por medio de investigaciones. Estuvimos revisando artículos, revistas, todo este tipo de documentación en los cuales a nosotros hoy en día, pues, nos dar la oportunidad de presentar estas soluciones y estas alternativas, ¿no? El objetivo es que ustedes puedan implementar lo que son este tipo de sensores, este tipo de medidores en cualquier lugar y en cualquier espacio. Estamos ofreciendo diferentes soluciones, tales como son los de uso en hogar, uso en red, que, pues, vamos a estar abordando en este momento. Para comenzar, tenemos los medidores de uso personal, ¿ok? En general, hay algo también muy interesante. Un lugar en donde vamos a tener mayor concentración de dióxido de carbono es en el hogar. Aunque nosotros, en algún momento fue difícil de creer, en la evaluación de estos productos, cuando nosotros los llevábamos a nuestros hogares, los probábamos en un cuarto de una casa habitación normal, que es lo que notábamos, que el dióxido de carbono se llegaba a elevar hasta 1,500 partículas por millón. Es decir, ya estábamos en un ambiente completamente contaminado. Ante esta situación, pues, este, de esta manera nosotros descubrimos que la ventilación más efectiva es la natural. Y obviamente que a ustedes les queremos hacer llegar esta información y queremos llegarles, mostrarles todas estas soluciones y todas estas alternativas que AG Electrónica tiene. ¿Ok? ¿Qué características o qué virtudes tienen prácticamente que son de uso, este, de fácil operación? Son portables, son recargables, es decir, que te los puedes llevar a cualquier lugar. Dentro de esta misma clasificación tenemos tres tipos. Tenemos lo que son los portátiles, tenemos lo que son para colocar en alguna pared, es decir, que ya los dejes fijos y obviamente estés monitoreando toda tu casa, a lo mejor, tu sala, tu comedor, todas estas áreas en común las puedas llegar a monitorear. Así como también tenemos monitores que tienen conexión vía Wi-Fi, que son monitores que trabajan con el protocolo tuya. Ahorita vamos a abordar un poquito de cada uno de estos modelos y también otras soluciones que van más enfocados a lo que son, por así llamarlos, más profesionales, donde a lo mejor demandas tener un control o un monitoreo de diferentes áreas. Primero que nada, los de uso personal, tenemos lo que son los portátiles, tenemos estos modelos que están, que estamos aquí mostrando. Como pueden observar, son fáciles de utilizar, únicamente con que nosotros los encendamos ya están listos para utilizarse. ¿Qué mantenimiento pueden llegar a tener? En este caso, el mantenimiento es casi mínimo, lo único que se recomienda es hacerle una calibración. Sin embargo, la calibración también es demasiado sencilla. Únicamente con que yo este tipo de medidores los retire o los pruebe en el exterior, es decir, que el aire esté pasando plenamente puro, el mismo dispositivo se va a estar calibrando. En general, son muy sencillos de utilizar. Como ustedes pueden ver, los encendimos y ya en automático nos marcan lo que es la medición del dióxido de carbón. Sí, de hecho, como pueden observar en estos medidores, ahorita estamos en 760 partículas por millón aproximada. Ahorita, como nos encontramos en un lugar relativamente cerrado, pues nos está marcando que tenemos 776 ppm, que aún es aceptable, ¿no? Pero, digo, cuando esto empieza a subir y sobrepase los mil, pues ya tenemos que ventilar el lugar, ¿no? Ya es necesario hacer. Entonces, bueno, tienes todo por ahí, ¿no? Sí, de hecho, otra característica interesante es que estos medidores, cuando detectan arriba del valor mencionado, que son las mil partículas por millón, se activan, se activa lo que es una alarma sonora, la cual, pues prácticamente ya me genera lo que es esa alerta para que nosotros ventilemos lo que es el espacio. ¿Ok? También vemos que nos monitorean la temperatura y en un dado caso la humedad. Estos dos factores de cierta manera también llegan a influir en la propagación de virus. Si tenemos lo que son lugares muy cerrados y con una temperatura alta, también la propagación de virus se puede ver, puede ser muy excesiva. Por eso es importante tener este tipo de dispositivos en casa y como pueden ver, prácticamente son productos que ustedes se los pueden llevar en alguna maleta, en alguna bolsa y que realmente son prácticos de utilizar. Así es, de hecho, estos pueden ir, digo, en su zona de trabajo, en las aulas, en las escuelas, no hay donde se encuentra el profesor, pues pueden utilizar este tipo de medidores también. Entonces, digo, prácticamente son muy cómodos porque se los puede llevar a cualquier parte y pueden monitorear las cantidades de óxido de carbono que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, estos son perfectos para llevarlos a donde sea. Así es. La otra clasificación que tenemos es medidor de tipo pared. Es un medidor que en un dado caso se combina con tu hogar para que lo puede parecer lo que es un reloj. Al final de cuentas, este tipo de medidores es para que tú los fijes en tu pared y tenga lo que es el monitoreo del dióxido de carbono. ¿Ok? Es otro de los modelitos para lo que son de uso en hogar que son prácticos de utilizar que como pudieron ver, simplemente se encendió lo que es el dispositivo y ya me empezó a detectar lo que es el dióxido de carbono. También sé que hay muchas dudas y cuestiones con este tipo de productos. Una de ellas es el área de cobertura, o sea, cuántos metros cuadrados puedo estar utilizando o colocando estos dispositivos. En este caso, no hay una medida en específico. ¿Por qué? Porque realmente lo que detectan es el flujo de aire. El flujo de aire simplemente va a ser diferente en las diferentes zonas. ¿Qué es lo que se recomienda o cuáles son estas recomendaciones? Primero que nada, evitar colocarlos cerca de una ventana. ¿Por qué? Con el momento que tú lo colocas en una ventana, la medición siempre va a ser ideal porque el flujo de aire es directo y obviamente se detecta lo que es el del exterior. Normalmente, cuando tú lo colocas cerca de una ventana que es aproximadamente dos a tres metros, el medidor me va a estar registrando valores de 500 partículas por millón. Es decir, un valor realmente ideal. Por esta situación, se recomienda en un dado caso colocarlo lo más cercano en donde estén a lo mejor lugares en específico. Por ejemplo, tu sala, colocarlo al centro y evitar que esté en la ventana o en lo que es el comedor o en un lugar intermedio. Esa es la manera en que se recomienda utilizar estos dispositivos. Ya que, vuelvo a repetir, no hay un valor o un punto de referencia en cuanto a metros cuadrados y ese tipo de situaciones porque nosotros hemos hecho la prueba que, por ejemplo, si yo coloco aquí el medidor de dióxido de carbono y coloco uno a una distancia de dos metros, tres metros, donde no hay concentración de personas, la medición es muy diferente. Entonces, por esta razón hay que saberlos colocar en un área intermedia. Así es. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de medidores que también es de uso personal, pero que esto tiene una característica peculiar que los otros modelos no tienen y es que los vamos a poder conectar a una red Wi-Fi. Los otros los vamos a tener, vamos a poder estar observando si la medición es adecuada, si el lugar se encuentra en condiciones buenas para poder albergar más personas. Pero este tipo de medidores tiene una peculiaridad que se puede conectar directamente al Wi-Fi y estos a su vez se conectan a una plataforma en donde esta plataforma nos va a empezar a monitorear el dióxido de carbono. Entonces, vamos a poder verlo desde el Internet. No tenemos que estar ahí presentes, de hecho tenemos estos dos modelos, no tenemos que estar presentes ahí para que nos mencione cuál es el dióxido de carbono que existe en el ambiente. Entonces, nosotros vamos a poder ver desde cualquier lugar la medición de ese lugar, ¿ok? Lamentablemente pues no se van a poder manipular los datos, pero sí vamos a poder visualizar qué tan contaminado se encuentra un sitio donde se encuentra este medidor de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, digo, al igual que los otros pues se puede observar de su pantalla, la mayoría de estos medidores pues no solo nos mide la concentración de dióxido de carbono, sino que también nos mide la temperatura ambiente en la que nos encontramos y la humedad también del lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene esta característica. Ahora, pues, vamos a hablar un poco también de los medidores en red. Esto también es uno de los que nosotros en ágil electrónica tenemos. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Como ya mencionamos, los medidores son capaces de monitorear el dióxido de carbono que existe en un ambiente de forma remota, hablando de los de Wi-Fi y de estos en red. Desde cualquier sitio con que tengan acceso a internet pues van a poder visualizar esta información. Aquí en Ágil Electrónica nosotros desarrollamos un sistema propio en el cual vamos a poder monitorear varios medidores de dióxido de carbonos a la vez y los vamos a poder presentar por medio de un semáforo digital, vamos a poder mostrar gráficas de cómo se encuentra el lugar. Esto para que se lleve un buen control porque de hecho en algún momento y digo yo no lo veo muy lejano de que esto ya sea algo necesario para que todos puedan regresar a la nueva normalidad, ¿no? O a este regreso a clases. De hecho apenas me, digo, estuve viendo por ahí varias noticias en el que ya se están reanudando las clases presenciales. Entonces sí es importante que nosotros veamos para qué nos ayudan este tipo de medidores de dióxido de carbón. Sobre todo en las escuelas donde los chicos ya se van a empezar a reincorporar de nuevo a su vida escolar, pues sí es importante de que las instituciones tengan este tipo de medidores porque a su vez van a garantizar a los padres de familia que el lugar en donde se encuentra a su hijo tomando clases es un lugar libre totalmente de contaminantes, en este caso de aerosoles, entonces nosotros desarrollamos este sistema de conexión en red en donde pues ustedes digo por decir un ejemplo en las aulas van a poder tener el control total de todos los salones de clases y a su vez que los padres de familia puedan ver esta información y a su vez que se sientan tranquilos también decir oye mi hijo fue a clases no estoy seguro si en verdad es un ambiente adecuado si se puede contagiar bueno pues con los medidores de dióxido de carbono les damos una alternativa a los padres de familia para que vean de que su hijo se encuentre en un lugar totalmente libre y ventilado entonces digo si es algo que en su momento se le debe de exigir a las escuelas de que tengan esto porque no solo te puede haber un regreso a clases y hacer el método de sanitización por alcohol y limpieza sino monitorear el espacio donde se encuentran los estudiantes ¿no crees Eric? si de hecho como mencionas Luis tiene que ver parte de eso sin embargo nosotros hacemos este enfoque a las escuelas porque sabemos que estamos en esta etapa de regreso a clases pero también hemos visto ya las noticias en los lugares donde ya regresaron a clases se están volviendo a presentar nuevos casos del bronte de este virus es decir que vuelven a regresar a lo que es la cuarentena ¿ok? este tipo de medidores es una alternativa para evitar esta situación y obviamente para que ustedes en general se sientan seguros pero no solamente mantenerlos en lo que es este ¿cómo se dice? en las escuelas también llevarlo a lo que es el tema de negocios restaurantes tiendas departamentales gimnasios plazas comerciales es decir áreas en donde realmente el aforo es demasiado grande en donde también los contagios se llegan a dar y desafortunadamente no sabemos el cómo pero con este tipo de medidores vamos a tener ese indicador y vamos a tener ese pequeño cuidado así es entonces como les explicamos pues nosotros en AGE Electrónica desarrollamos un sistema de comunicación entre los medidores de dióxido de carbón ¿no? estos a su vez pues van a contar con una alerta sonora van a poderse conectar directamente al wifi puede haber una interconexión entre varios medidores de CO2 hay un tiempo de monitoreo un tiempo real y hay una alerta visual entonces todas las instituciones empresas que quieran asegurar un ambiente libre del COVID-19 pues nosotros vamos a poder mandar toda esta información al internet y que ustedes puedan monitorear que en verdad el lugar en donde se encuentran laborando o estudiando pues se encuentre libre ¿no? de estos terosones ¿no? personalizando las páginas ¿no? se pueden personalizar se pueden agregar logos se pueden personalizar las necesidades que ustedes tengan sí de hecho ese es el beneficio que nosotros estamos ofreciendo digo a comparación de los medidores que ya tenemos incluso en catálogo y que en el mercado ya existen la diferencia es que nosotros vamos a poderlos interconectar vamos a tener incluso una red más amplia ese es otro ese es parte de los beneficios de los cuales AG Electrónica tiene para cada uno de ustedes a continuación vamos a hacer una breve demostración para que ustedes puedan notar lo que es este tipo de productos tenemos ya varios sensores instalados en cada una de nuestras instalaciones tenemos lo que son sensores en lo que es en el Cedis en la sucursal del 20 e incluso tenemos uno en la sala de juntas donde nos encontramos actualmente ¿ok? para esto van a estarles compartiendo un link en lo que es este chat para que ustedes lo puedan lo puedan conectar y puedan ver este monitoreo en tiempo real yo ahorita lo voy a presentar también en la pantalla que tengo a mis espaldas para que ustedes puedan ver cómo es este semáforo cómo es la interacción con lo que nosotros ya desarrollamos si nos permitan un momento si igual les estarán compartiendo el link en el chat digo para que ustedes puedan verificar que en verdad se está compartiendo en tiempo real ¿no? como ya les mencionó mi compañero Eric pues los tenemos en nuestras sucursales en nuestra sucursal del centro que es una de las más transitadas ahí en República de El Salvador pues tenemos nosotros ese monitoreo ¿no? de hecho ya que está en pantalla ok ahorita se los mostramos se los mostramos entonces se va a estar vinculando de cualquier manera ya se les mandó el link a ustedes ¿no? ok ya en pantalla tengo lo que es nuestro nuestro este espacio en los cuales tenemos todos los medios conectados ¿no? les digo los tenemos en los diferentes sitios el objetivo es que ustedes puedan darse cuenta de cómo podemos estar interactuando con cada uno de ellos nos muestran las mediciones en tiempo real o incluso las podemos hacer de manera determinada es decir que manejen lo que son tres minutos cada cinco minutos se puede estar actualizando esta información eso es lo que nosotros estamos desarrollando y algo muy importante y muy interesante que si en un dado caso ustedes quieren que la notificación sea constante se les puede mandar sin problema alguno ya sea por mensaje de texto por whatsapp o por correo electrónico que en un dado caso si la medición de temperatura también llega a ser elevada también se puede generar lo que es una alarma sonora o en un dado caso lo que son las alertas que nosotros llamamos discretas que son este tipo de 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 ¿cómo se dice? de soluciones ¿no? de medios que es el correo electrónico whatsapp que únicamente ciertas personas van a tener lo que es esta medición pero en general este tipo de dispositivos es así como ustedes lo pueden tener y pueden monitorear de hecho en AGE Electrónica les digo fuimos estamos siendo pioneros de este tipo de tecnología y obviamente nosotros lo estamos utilizando tanto para beneficio de nosotros y beneficio de ustedes como clientes que acuden a cada una de las sucursales así es entonces ahorita digo les está mostrando en tiempo real acerca de cómo están las mediciones en distintos lugares entonces digo esta solo es una opción de cómo ustedes pueden personalizar estos puntos de medición ya sea en escuelas oficinas áreas de trabajo gimnasios se puede colocar una red de medidores de CO2 para demostrar que en verdad el lugar en donde se encuentran las personas que se encuentran ventiladas así es y otra cosa importante que quiero resaltar mencionó Luis acerca del semáforo como ustedes pueden ver se aprecia lo que son las pantallas o en un dado caso lo que es diferentes colores ese es el semáforo que nosotros estamos generando 877 partículas por millón es donde está instalado en lo que es el almacén ahí en Vallejo tenemos un ambiente todavía aceptable sin embargo si este valor llegara a tener lo que es arriba de las mil partículas por millón el semáforo pasa en color rojo y obviamente nos generan lo que son las notificaciones ya mencionadas así es entonces pues vamos a seguir platicando un poco de toda esta información y de hecho hay una noticia que hubo sobre un restaurante en Nueva York ¿no Eric? así es este como les mencioné estamos haciendo investigaciones estamos al día de esta situación de los medidores de dióxido de carbón sobre todo en los países que pues prácticamente ya están en semáforo verde que están en lo que es la etapa de nueva normalidad y obviamente que no han tenido recaídas o pues alguna situación como la que estamos viviendo actualmente ¿ok? una de ellas es en Nueva York que prácticamente utilizan estos medidores de dióxido de carbono y mantienen lo que son las puertas y las ventanas abiertas obviamente para el beneficio de tanto de los clientes como de los comensales que están ahí en este lugar teniendo el beneficio como ya mencioné en algún principio que en un dado caso pueden aumentar lo que es el aforo de personas que este es el beneficio para cualquier tipo de negocio así es entonces también vamos a hablar acerca de cómo otros países están implementando el regreso a clases como nosotros ya lo vimos y ya lo platicamos hace un momento en nuestro país ya está permitiendo el regreso parcial a los alumnos a las aulas de clases ¿no? pero no están garantizando que en verdad sea un espacio libre de contagios y de hecho ya lo estamos viendo en algunas noticias donde en algunas escuelas ya se han presentado casos pero uno puede ser porque no se tiene un monitoreo constante del lugar en donde los chicos están estudiando ¿no? entonces veamos un claro ejemplo de Alemania de cuando empezó a permitir el regreso a las aulas a los estudiantes lo implementó estos medidores de dióxido de carbono para garantizar a los padres de familia que sus hijos no estaban expuestos a este virus ¿no? que el espacio en donde ellos estaban estudiando pues era libre de contagios entonces esto hay que tomarlo como ejemplo para que nosotros en nuestro país implementemos en estas instituciones educativas estos tipos de medidores ¿no? solo de esa manera se va a poder regresar se va a poder regresar a las aulas de manera presencial gradualmente de hecho también algo muy importante o sea todas las medidas que estamos manejando se deben de seguir respetando tales como son la sana distancia el uso de cubrebocas lavarse las manos constantemente gel antibacterial el indicador de dióxido de carbono vuelvo a lo mismo simplemente es una opción más es este pues si lo consideramos como ese indicador que nos nos llega a decir o proporcionar lo que es cuando vamos a estar ventilando cuando vamos a estar renovando lo que es el ambiente únicamente para evitar lo que es la propagación de virus entonces bueno para este regreso a clases pues si hay que marcar un diferenciador si en verdad las instituciones educativas requieren que los alumnos porque yo creo que es algo importante yo creo que la educación en cualquier país es importante de la manera presencial sobre todo en la educación básica cuando los chicos están formando están empezando a convivir pues es importante que que se tomen este tipo de clases presenciales pero yo creo que más importante es que se garantice la salud de los alumnos entonces nosotros como recomendación a todas las instituciones pues le recomendamos la implementación de los mentores de dióxido de carbono ya que de esta manera paulatinamente se va a empezar a ver el regreso a los alumnos a las aulas ¿no? sin que nosotros corramos el riesgo como institución pues de que los chicos se expongan a este virus ¿no? entonces la única manera de sentirse tranquilos al regreso de las aulas pues es implementar este tipo de medidores ¿no? de implementarlos y que se sigan respetando todas las medidas de sanitización que se han estado llevando hasta ahorita exactamente de hecho ya hay otra algo también más interesante que es el tema de la certificación países de Europa ya están manejando este tipo de certificación en las cuales es prácticamente enfocadas a lo que es el ambiente ¿a qué tan tan libre de partículas o en un dado caso de suciedad está ese ambiente? sobre todo en este restaurante ¿qué es lo que se puede notar? ¿o qué fue lo que demostró esta certificación este estudio? que a pesar de estar más bien que teniendo todo el ambiente controlado todo el ambiente limpio la cantidad de personas podía aumentar pudieron incluso seguir trabajando de manera normal y obviamente aumentar la cantidad de foro en general esta certificación yo creo que ya no tarda también en llegarnos a nosotros es un ejemplo más de de que un ambiente prácticamente puro un ambiente controlado nos va a dar un beneficio y obviamente vamos a evitar lo que es la propagación de cualquier tipo de virus así es entonces bueno como ya les comentamos pues también tenemos otra alternativa para todas las instituciones o empresas que no tengan directamente al alcance el wifi o que solo lo tengan en ciertos puntos nosotros nosotros también implementamos otro tipo de medición por CO2 por otro tipo de conectividad como lo es Lora entonces vamos a poder de la misma manera monitorear los mentores de CO2 en distintos puntos de lugares donde queramos implementar sin necesidad de tener wifi a la mente entonces igual si usted requiere mayor información para esto pues con gusto nosotros nos lo apoyamos personalmente sí de hecho algo que también queremos recalcar el tema de los medidores ya estuvimos platicando de los de uso personal que son como estos que son portátiles este tipo de productos como tal si lo vamos a tener a la venta lo tenemos en nuestro catálogo sin problema alguno lo pueden adquirir pero con el tema de los medidores que ya mencionamos que fueron desarrollos de nosotros mismos desarrollos de AG electrónica en este caso se va a manejar de manera muy diferente el objetivo es manejarlo como una red ¿por qué? porque queremos o entendemos las necesidades entendemos que en un dado caso sobre todo en las escuelas o en las oficinas existen diferentes espacios diferentes áreas en general y a lo mejor un equipo de uso personal es muy difícil que tú lo estés controlando o incluso un producto con la aplicación tuya también es difícil que lo estés monitoreando de manera remota sin embargo con la opción que AG electrónica les ofrece es prácticamente ustedes lo van a monitorear en tiempo real y van a tener todos estos beneficios así es de hecho como les comentamos todas las opciones de comunicación incrementales de CO2 de subir los datos a la nube nosotros directamente pues vamos a revisar el servicio les vamos a dar el mantenimiento como ya saben pues con nosotros en AG electrónica cuentan con garantía totalmente avalada por nosotros las repacciones que llegan a necesitar y sobre todo a los expertos que nosotros nos encontramos siempre estudiando y evaluando constantemente estos productos para que ustedes puedan satisfacer las necesidades que tengan en su empresa o en su escuela y puedan implementar con toda confianza este tipo de medidores entonces digo pues solo por último para agregar Eric pues si los medidores de dióxido de carbono nos van a ayudar para ventilar y evitar la propagación del virus si exactamente este es el mensaje que queremos que ustedes se lleven que monitoreen lo que es este dióxido de carbono para que puedan ventilar y eviten lo que es la propagación de virus así es entonces pues bueno digo gracias a todos los que nos han han estado viendo en esta plática esperemos les haya sido útil este tipo de información y digo y si tienen dudas alguna pregunta digo con gusto la respondemos igual digo si requieren mayor información por favor en el chat nos pueden dejar los datos o bien nos pueden contactar por el siguiente correo o el siguiente número este a nombre de Milán Cora ahí él les va a dar el seguimiento acerca de las necesidades que ustedes tengan en su institución educativa en su empresa en su gimnasio en su teatro porque también se pueden en cualquier lugar donde ustedes laboren se pueden implementar este tipo de medidores entonces ahí les dejamos los datos cualquier duda que tengan digo ahorita podemos responderla buenas tardes señor metrejo este como parte igual de el equipo de AGE Electrónica el ingeniero de AGE Electrónica este por ahí nos dice el compañero Juan Carlos Castañeda que si podrían este dar un breve resumen de lo que es este cómo funciona el medidor o los medidores de CO2 ok gracias Juan Carlos por tu pregunta básicamente un medidor de dióxido de carbono pues lo que va a hacer es medir la cantidad de dióxido que se encuentra en una habitación porque nosotros lo relacionamos directamente con el coronavirus porque como les explicamos al principio nosotros cuando inhalamos y exhalamos generamos pequeñas partículas de saliva las cuales muchas van a caer al suelo pero otras se van a quedar en nuestro ambiente por medio de aerosoles como pequeñas nubes de partículas entonces el medidor de dióxido de carbono pues va a monitorar el dióxido de carbono que nosotros estamos exhalando y por ende a su vez pues va a monitorear qué tan contaminado se encuentra en lugar entonces como recordé como recordaremos como les mencionamos el dióxido de carbono va muy de la mano con la con la propagación del virus la mayor cantidad de dióxido de carbono mayores aerosoles se encuentran en el ambiente entonces de esta manera funcionan los medidores de dióxido de carbono técnicamente si quieres saber cómo funciona el medidor no sé si nos puedan explicar técnicamente lo que comentaba internamente tiene lo que es un sensor especial en el cual está integrado por una cámara y se integra por un LED que detecta una longitud de onda específica esa longitud de onda al momento de que pasa lo que es el aire detecta estas partículas de lo que es el dióxido de carbono y este es prácticamente el cerebro de todo lo que son los medidores en general este sensor ya viene con una cierta calibración ya viene con una cierta calidad nosotros cuando ustedes adquieren un producto de AG electrónica siéntense seguros de que va a estar calibrado y que la medición esté que detecte el medidor va a ser la correcta Ernesto Taide nos pregunta ¿cómo puede eso de tener los datos en línea y cuál es el equipo con el que lo estás haciendo esta demostración y el software que requiere también el equipo? Ok como comentamos esto es un desarrollo completamente propio y todo lo que es la plataforma todo lo que es el sistema el software nosotros lo tenemos es nuestro desarrollo en general por ejemplo el link que ustedes se les puede llegar a mandar se les va se les genera lo que es la opción de descarga en un excel ok de esta manera ustedes van a poder en un dado caso recopilar todos estos datos y hacer lo que es el gráfico o incluso si requieren que se les mande el gráfico se puede hacer esa adaptación para que se genere lo que es el gráfico final de cuentas como este es nuestro desarrollo podemos hacerlo a las necesidades de cada uno de ustedes así es digo si en el dado caso requieren ustedes monitorear por medio de internet digo nosotros les vamos a proporcionar todas las herramientas desde la plataforma donde vamos a subir esta información hasta la instalación de estos equipos como bien lo comentó Eric pues es un software propio que nosotros estamos desarrollando esto es para los medidores que se conectan entre sí para los medidores de wifi pues se ocupa una plataforma que se llama tuya en el cual se puede recopilar esta información igual de algún medidor de CO2 sin embargo es importante aclarar que en esta plataforma no se van a poder manipular los datos solamente se van a poder visualizar si ustedes requieren la manipulación de estos datos ya sea para compartir para graficar o para algún otro este algo más que usted requiera si es necesariamente ocupar el desarrollo que nosotros en la ge electrónica desarrollen si exactamente y como les comenté en un principio la ventaja de este desarrollo es que únicamente va a ser por renta no va a ser este la compra del equipo nosotros nos vamos a encargar de la instalación del desarrollo en un lado en el caso del software del link como les comenté la personalización también va a ser adecuada a sus necesidades y en un dado caso hasta las notificaciones ya sea por mensaje de texto por whatsapp o por correo electrónico así que son las opciones que ustedes pueden llegar a tener con nuestro desarrollo si de hecho mi compañero eric les acaba de mencionar algo importante porque en renta porque tal vez en algún momento ustedes ya no lo requieran no y lo que nosotros en ángel electrónica buscamos es de que ustedes realicen inversiones inteligentes no entonces si ustedes por las situaciones en las que estamos viviendo lo requieren nosotros lo instalamos les proporcionamos el software realizamos mantenimiento a los equipos ¿no? y en el momento en que ustedes digan sabes que yo ya no lo necesito pues nosotros lo retiramos ¿no? sin ningún costo adicional ¿no? entonces nosotros si digo vamos a digo para toda esta información que ustedes requieran más precisa de cuántos medidores dónde van ubicadas digo con gusto nos pueden mandar un correo electrónico de hecho tal vez no se muestre bien sino incluso el tema de nuestro desarrollo es ir a hacer un levantamiento ¿por qué? porque entendemos queremos este colocar ese dispositivo en áreas específicas de lo que comenté de que el factor de la ventana nos puede llegar a afectar incluso el humo de cigarro o incluso ciertos este ¿cómo decirle? sustancias volátiles por ejemplo el alcohol es una sustancia que le afecta este tipo de este tipo de medidores entonces hay que analizar cada situación hay que analizar cada espacio para que nosotros les estemos dando la solución más adecuada por ahí preguntan ¿cuántos medidores se requerirían para un espacio cerrado? o más bien dimensiones hay algo por ahí lo habías comentado ¿no? este compañero este Eric de la Cruz ¿cómo es la dinámica de esto? sí como mencioné no hay no hay este algún valor en específico realmente no hay un área de 3 metros cuadrados 4 metros cuadrados no lo hay ¿por qué? porque lo que detecta es aire y el aire en las diferentes áreas es muy diferente eso va a depender de la cantidad de personas o en un dado caso de las actividades que se realicen hay que recordar algo dependiendo de las actividades es la cantidad de personas que hay un ejemplo muy claro por ejemplo en un salón de clases se puede más o menos recomendar de 2 a 4 equipos aproximadamente colocados en lugares estratégicos esto es para abrir un poquito más el panorama pero les digo va a depender del tamaño del salón va a depender de las dimensiones de las personas que estén presentes todos esos son los factores que nosotros evaluamos para darles a ustedes la solución así es de hecho digo hablando de una habitación estándar pues tal vez uno sea suficiente pero para espacios oídos más amplios aunque se encuentren cerrados tal vez lo que estaría midiendo solo sería alrededor de ustedes pero no todo el espacio entonces para esto tal vez se requieran uno o dos o más medidores de eso pero hablamos de un lugar estándar de una oficina de tamaño estándar yo creo que con uno es suficiente ¿no? sí sí bueno bueno ¿se escucha? sí ahí está sí hola ¿qué tal? este bueno es muy interesante su diseño del dispositivo entendiendo que pues es una herramienta ¿no? como medio de inhibir lugares cerrados para la propagación del coronavirus entiendo también que pues no se enfoca a detectar directamente coronavirus mi pregunta enfocada a si hay algún diseño algún prototipo alguna invención que ya pueda detectar partículas de COVID en el aire en sí o algo por el estilo porque por ejemplo ahorita estamos hablando de que a lo mejor pudiera yo meter a un equipo de fútbol que va terminando de hacer su práctica a un área pues saturaría inmediatamente la zona con dióxido de carbono y no significaría que todos estuvieran contagiados y tal pero el hecho de entender si hay algo que ya me permita detectar COVID en ciertas áreas hasta el momento he visto que hay dispositivos de detección de calor que también pues hacen vincular que altas temperaturas tendría reacción de algún caso de COVID pero así como algo que detecte la partícula como tal de COVID ¿hay algo que ya exista? Bueno en este caso digo gracias Max por tu pregunta gracias por estar aquí en esta plática y bueno en el dado caso como bien lo mencionaste no necesariamente una gran concentración de dióxido de carbono significa que está el virus nosotros como les comentamos solo es una manera más de prevenir ya no estar tan tanteando como lo hacían anteriormente de solo se permiten ciertas personas porque si no se pueden contagiar aunque no estuvieran contagiados solo te limitaban a ciertas personas entonces los medidores es una alternativa más de inhibir la propagación del virus de hecho bueno por ahí como lo dices ya hay ciertos equipos que a lo mejor van relacionados directamente con factores que a lo mejor características de que pueden indicarnos que una persona tenga el virus como alta temperatura como son las cámaras que de hecho se están utilizando y también nosotros vendemos en donde detectan el calor corporal de una persona y así a lo mejor tener otra alternativa de si o no está contagiado alguien como tal actualmente no hay un equipo que se distribuya que pueda detectar en el ambiente del COVID-19 es muy difícil no dudo que tal vez en un futuro exista pero actualmente no lo hay no hay equipos que te digan sabes que aquí detecto el virus porque como sabemos nosotros pues aunque una persona se llega a estar infectada de cualquier otro virus es muy difícil detectar solamente decir tiene COVID y no tiene una gripe normal el virus de la influenza o X virus entonces lo veo algo difícil por el momento no los hay pero sí garantizamos que con este tipo de medidores pues estás garantizando tú a tus colaboradores a tus estudiantes o estás garantizando a todas las personas que se encuentren en una zona específica que tal vez van a correr menos riesgo de contagiarse que en otros sitios que no tienen este tipo de medidores esta es la gran ventaja que se empieza a tener y de hecho aquí en México actualmente en algunos lugares ya se están empezando a utilizar más porque en muchos países como les mostramos ya es un requerimiento ya no es de que si quieres o no implementarlo en tu lugar de trabajo en tu empresa o en tu escuela ya es una obligación si requieres volver a la normalidad si requieres volver a incorporarte a las actividades diarias pues garantiza que el espacio donde vas te vas a encontrar pues se encuentre libre de dióxido de carbono que esto a su vez se relaciona con la propagación del virus de hecho como les comentamos les vamos a proporcionar un link de un estudio que se realizó aquí por un doctor de México en el cual habla un poco más acerca digo más en la parte médica de cómo el virus se propaga por medio de estos aerosoles pero sí Max digo por el momento no hay equipos que detecten cuando el COVID se encuentre en el ambiente sí de hecho como mencionas Luis es algo que va a ser muy complicado porque si nos vamos por el tema de composición química hay muchos virus que son similares ¿no? e incluso aventurándonos por ejemplo cuando es el tema de las lámparas UVC antes se creía que eliminaba el virus porque hicieron pruebas con virus con estructura química o comportamiento químico muy similar a lo que es el COVID-19 pero ya hasta después hicieron la comprobación hicieron el estudio y vieron que realmente era si los eliminaba entonces si nos vamos por el tema de estructuralmente cómo está compuesto este virus va a ser muy difícil ¿no? hacer un equipo específicamente para este tipo de virus así es ok y una última pregunta ¿necesita de un mantenimiento o tiene una cierta fecha de caducidad el uso del sensor que llega a tener integrado? por ejemplo a lo mejor el dispositivo yo lo tengo funcionando día y noche durante un año ¿necesita limpieza o necesita algo que se recalibre o va perdiendo algún tipo de sensibilidad con el paso del tiempo? ok el tiempo de vida del sensor es de 5 años mantenimiento ¿qué se le puede manejar? se puede mantener lo que es un mantenimiento de aproximadamente 6 a 1 año esto va a depender de las condiciones en donde lo llegues a colocar si mira de hecho hablando de los medidores de uso personal como lo mencionó mi compañero Erick tienen un tiempo de vida hasta de 5 años claro cuando no está expuesto a contaminantes como ya hablamos del humo del cigarro alcoholes o alguna otra sustancia volátil el tiempo de vida es de 5 años hablando del desarrollo de nosotros que nosotros implementamos por medio de medidores de CO2 igual el tiempo de vida del sensor sigue siendo de 5 años pero nosotros sabemos que cuando se implementa una red de sensores posiblemente por las condiciones en donde se quieran implementar nosotros tal vez daríamos un mantenimiento cada cierto tiempo hablando cada 5 o 6 meses para garantizar de que sus equipos estén funcionando entonces esa es por la parte del mantenimiento no sé si tengas alguna otra duda no hasta ahí y te agradecería mucho si nos pudieras compartir esa información que mencionas de la investigación para poder validar sus resultados que obtuvieron a partir de su implementación claro sí sin ningún problema de hecho digo al término de esta presentación igual les estaremos enviando toda la información porque de hecho información científica y estudios hay bastantes o sea hay muchísimo nosotros nos metimos más en la parte técnica y tecnológica porque es la que nosotros como ingenieros dominamos pero estudios médicos estudios ambientales que se han hecho existen bastantes y como los mendores de CO2 ayudan a reducir este tipo de virus pues hay muchos pero claro sin ningún problema digo al final de esta presentación les compartiremos toda la información que tenemos muchísimas gracias por ejemplo este es nuestro desarrollo este es prácticamente el medidor que AG electrónica desarrolló para ustedes realmente es muy discreto y obviamente pues tratamos de ocultar todo lo que es la parte de electrónica en general lo que les decía el tema de mantenimiento todo ese tipo de situaciones es muy mínima e incluso los que ya están para uso personal también es mínimo ¿qué es lo que pudiera llegar a pasar en el sensor? a lo mejor le puede llegar a caer polvo sin embargo es casi muy imperceptible pues es que se recomienda un mantenimiento prácticamente sería más como preventivo durante este cierto periodo de tiempo que sean seis meses o incluso hasta un año por aquí hay una pregunta tal vez creo que va más a precio por ahí de 100 que si AG ofrece alguna promoción o propuesta para integradores de estos equipos aunque este si hay alguna así o algo no sé de hecho si quieren miren les comentamos rápidamente el costo por implementación de nuestro de nuestro desarrollo ronda entre 200 y 500 pesos por equipo dependiendo a lo mejor las necesidades que ustedes requieran como les comentamos es un plan en renta entonces si ustedes requieren un equipo solo o dos o tres serían de 200 a 500 pesos dependiendo las condiciones que ustedes requieran para esto nosotros tendríamos que evaluarnos ¿no? entonces digo si requieren más información acerca de precios de nuestro desarrollo con gusto nos pueden enviar de hecho ya les compartí la pantalla para que nos envíen todas las dudas que tengan acerca de costos al siguiente correo o nos puedan regalar una llamada o al chat entonces nos dejan sus datos en el chat y nosotros lo canalizamos al área correspondiente de hecho si requieren información de costos o algo más detallado quieren que se les evalúe en su área de trabajo nos pueden enviar por medio de Facebook un mensaje por medio de Instagram por medio de correo por medio de nuestro número telefónico todas las necesidades que ustedes requieren ¿vale? porque se tiene que evaluar la implementación de estos sensores se tiene que evaluar donde lo quieran implementar porque nosotros les vamos a dar esa asesoría les vamos a decir ¿sabes qué? aquí se recomienda implementar les recomiendo esto, esto y todo lo que ustedes necesiten para los medidores de uso personal digo estos ya están en venta en nuestra página web de hecho ya los pueden encontrar no sé si bueno ahorita a veces uno de mis compañeros les comparte la página web pueden encontrar estos medidores ya la venta ¿no? entonces si requieres alguna información más detallada acerca de los precios digo sí les agradeceríamos que se contacten a los siguientes medios de comunicación el sensor como tal el puro sensor de CO2 si hay la venta se va a tener o o que que tenemos ahí actualizado el sensor el sensor de CO2 no se tiene a la venta sin embargo digo si requieren a lo mejor información acerca de esto nos pueden enviar información el sensor como tal cual nosotros no lo vendemos ¿no? pero vendemos el desarrollo entonces digo si requieren mayor información acerca de todo esto pues nos pueden enviar algún correo o al correo pero si el sensor tal cual no lo vendemos ok va y pues hasta el momento creo que si serían todos los los preguntas hasta el momento saludos por ahí otra vez a Max García desde Pachuca nos están visualizando saludos a todos y pues creo que sería todo digo cualquier duda que tengan digo déjenla a nuestro correo por favor ahí les atendemos personalmente para las necesidades que tengan espero que toda esta información y toda la plática todas las investigaciones sea de mucha ayuda de cualquier manera estamos a la orden para cualquiera de sus preguntas incluso si quieren platicar más a detalle estamos abiertos a todas esas sugerencias de situación y de mi parte de nuestra parte sería todo el agradecimiento es tanto mío como de todo el equipo de estereaje electrónica que en estos momentos nos está apoyando y pues si no hay más por el momento así solamente me queda decirles gracias y hasta luego hasta luego